Hola, me llamo Mario Sanzi, y mi trabajo consiste en los submarinos. El título es Historia de los submarinos. Los primeros submarinos se usaban para explorar el fondo del mar y para hacer experimentos. Luego, los siguientes submarinos los usaban para atacar y defenderse durante las guerras. Cornelius Treve fue el inventor de los primeros submarinos, pero los suyos eran de madera y funcionaban adentro. Un estadounidense llamado Zabel Nussbill inventó los primeros submarinos a propulsión. Su primer diseño fue el tultri, que significa tultri en inglés. Un estadounidense llamado Zabel Nussbill inventó los primeros submarinos a propulsión en eso. Y todo es fácil. Todo. Ya está. Me lo he aprendido de memoria. ¿Y las fotos, Mario, qué son? Esta es la foto del submarino de Cornelius Treve. Y este es un retrato marido. Ah, muy bonito. ¿Alguna pregunta para Mario? Bucayeta. ¿De qué color eran en esa época los submarinos? En marrón como la madera, pero en los submarinos de Cornelius Treve. ¿Creéis que se podría entrar agua dentro de los submarinos ya que tendréis que sacarse los remos? Pues hay sitios en los que no encajan bien la madera con los remos y pusieron bien ya el marido. Gracias. ¿Siguiente pregunta? No, mamá. Pues un aplauso para Mario, muy bien. Sí.